Hola bellezas, bienvenidos de nuevo a mi canal, ¿cómo están? Yo soy Vanessa González, gracias por estar por aquí mis chicas y mis chicos Si eres nueva y has pasado por este canal, te doy la bienvenida hermosa, hoy tenemos el video de compras Así que si están listas mis amores, vamos a ver este video Bellezas, hoy van a estar viendo este video, son compras de Ross y de Burlington Entre cositas para el hogar, ropa, accesorios y cositas así Estoy súper emocionada de enseñarles estas cositas hermosas que hay por si ustedes buscan algo similar O que vean lo que hay en las tiendas, así que voy a empezar con algo que es de la tienda Ross, chicas Quiero enseñarles estas dos cositas que me compré en la tienda Ross Miren esta hermosura, bellas, miren que preciosidad de canastita me estuve traiendo Esta canastita está súper linda, me encantó el detallito de los toques azules, miren que tiene Y un precio de $4.99 y también tiene este toquecito rosado y eso fue lo que me encantó, chicas Porque esto está súper lindo para mi coración del área de café o para la decoración en mi cocina La verdad que se va a ver súper lindo Me encantó muchísimo, quedo súper enamorada de esta piececita, bellas, está muy muy hermosísima Así que ahorita que les haga el video de la decoración de mi área de mi café Por supuesto que lo vamos a estar poniendo Hermosas, ahorita les estoy haciendo este videíto Pero estoy subiendo ya los dos videos donde fuimos a Homewoods Y creo que ustedes ya vieron ese video y si no lo han visto les aseguro que tienen que ir a ver ese video Porque hay unas maravillas en la tienda Homewoods que no se imaginan las bellezas que hay ahorita Cosas nuevas, cosas hermosas, habían unos ginger enormes por $70 dólares, chicas Unos ginger bellísimos, pero pues yo no me traje ninguno, ya tengo el mío y no tengo donde poner otro Y aparte porque estaban súper grandes Miren, en la tienda de arroz también me compré esta belleza de azucarita que me encantó Tiene un precio de $4.99 Le vamos a estar quitando el precio, chicas Y me enamoré de estas azucaritas de que la vi, chicas Estaba prácticamente todo el set, estaban los platitos Estaba la teterita, la lecherita Lástima, chicas, que pues yo ya tengo mucho Y esta la traje para tenerla en combinación con otra set que tengo ahí de la tetera Y miren los colores lindos Y lo que me enamoró fueron estos toques dorados Ven que tiene aquí alrededor las flores y las abejitas Miren, tienen ese toque doradito Y esta teterita me encantó La parte de arriba es dorada Trae otras abejitas y otras florecitas, chicas Y esto está súper lindo Para la nueva decoración que voy a estar poniendo en mi área de mi café Que va a estar por acá Entonces lo amé completamente, definitivamente Esto se me hizo lindo Si hay algo que me encanta de la decoración Son las tazas y las azucaritas, las teteras Eso me fascina, hermosas Así que por aquí está esta belleza Y voy a estarles enseñando una ideita, chicas De los videos que les voy a estar haciendo Ideitas de decoración para el área de café Les voy a estar enseñando dos Miren, esto también es de Easter Miren qué hermosura, chicas Me encanta Chicas, estos son unos trens Un tren Prácticamente son para poner las velas Vean, aquí van las velas Y están bellísimos Miren, este es un trencito Y tengo tres de estos, chicas Estos no los compré en la tienda Ross Estos los compré hace como uno o dos años Y tengo que estarlos limpiando Pero miren, los encontré Que los tenía guardaditos por ahí Los encontré en una Goodwill Hace mucho, mucho tiempo No recuerdo si fue por cuatro dólares o cinco dólares Pero aquí van tres velas Y me encantaron, chicas La casa es de huevitos Y trae zapatitos Como ustedes pueden ver por ahí La verdad que este set Me encantó, chicas Es un set súper lindo Y este probablemente Lo esté utilizando en la decoración Ustedes van a ver, chicas Dos decoraciones Este, en el área de mi café Van a ver la decoración Que ustedes quieren ver Que es una decoración elegante Y van a ver la decoración Por supuesto que es la que a mí me gusta Que yo pongo, chicas Este, hasta El gato si es posible Porque me encanta utilizar Todas mis cositas que tengo No me gusta como que dejarlas ahí Y no utilizarlas Entonces yo les hago dos decoraciones La elegante Que es la cual ustedes Pudieran utilizar en su casa O la que yo hago también Que es la que a mí me encanta Porque yo pongo todos esos detallitos Y me gusta ver así como que Tantas cositas bonitas Siento que eso me alegra la vida, chicas Este, entonces Les voy a estar haciendo Esas dos decoraciones Ahora sí vamos a empezar Con las cosas de Burlington Y lo primero que les quiero enseñar Es esta belleza Chicas De letrerito Bueno, creo que es un letrerito Que me encontré En la tienda de Burlington Miren qué hermosura, chicas Miren qué hermosura Es este letrerito Que dice Love Y me encanta Que trae como Estas florecitas aquí pintadas El letrerito es dorado Pero tiene ese color dorado Así champaña Ese color bonito Y acá abajo dice Bueno, por todo dice El amor hace a la familia O sea, el amor Makes a family El amor hace a la familia Y trae lo que es Este collarcito De bits Con este lindajito Súper bonito Y eso me encantó Eso Eso creo que le dio El toque así Súper bello Porque pues esta decoración Este Puede ser utilizada En decoración De casas modernas O en decoración De casas rústicas Así que esto Me fascinó Chicas Tiene un precio De 12.99 Y este Estaba en Burlington Cuando yo fui Habían dos Y ven Se pueden utilizar De las dos maneras Por si no quieres La parte Pues la otra parte Que 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 tiene las florecitas Pero aún así También creo que No se lee muy bien Así como que al revés Pero está súper bonito Como les digo A mí Esto no me molesta Me encanta Me encanta Este toquecito Ven que ahorita Se están usando Estos colladorcitos O estos garlands En lo que son los ginger En cualquier parte Los estamos utilizando Con libros En la decoración Y esto está Bellísimo Amigas Chicas Miren Esto que me encontré Por ahí Yo cuando vi esto Yo me quedé sorprendida Y les cuento Que yo andaba en Walmart Y me encontré Unas muchachas Creo que eran dominicanas Saludes Allá todas Las dominicanas Si me llega a ver Alguna chica Saludes Ellas andaban Busque y busque Y no encontraban Las cosas Y yo les pregunté Chicas Que andan buscando Porque pues yo Conozco más o menos El Walmart Y me dijeron Andame buscando esto Mira Son estos Cositos de plástico Para meter El chile Para meter el tomate Y la verdad Que yo nunca Los había visto Mucho menos en Walmart Chicas Y yo cuando voy a Walmart Me doy la vuelta entera A ver si encuentro Algo nuevo Y algo bonito Y pues no encontré Nunca había visto esto Entonces le dije Fíjate que no Los he visto Y miren chicas Son estos Diseños de plásticos Estos chicas Son para meter Como ven ahí El tomate No sé cómo funcionarán En realidad No sé cómo funcionarán En la refri Pero miren qué bonito Pues viene este Que es el tomate Viene el chile Viene la cebolla Y creo que este es Para los ajos Sí, creo que es para los ajos Y la verdad Que están súper bonitos Prácticamente Aquí hay un chile Aquí hay una cebolla Un ajo Y un tomate Este tiene un precio De $6.99 Y había otros Ahí en Burlington Chicas Que solo traía La cebolla Y el chile Pero no traía Para poner El tomate Así que yo lo vi Me encantó Cuando la muchacha Me lo enseñó Yo nunca lo había visto Les cuento Y al día siguiente Que yo fui A Burlington Ahí los encontré Así que me los traje Me encantaron Para organizar Y para poner Mis cosas En la refri Porque a veces Cuando parto una cebolla La tengo que poner así Nomás En la refri Y no me gusta Entonces siento que esto Es algo pues Una idea bastante bonita Y bastante cool Y pues voy a estar Buscando más información Sobre esto A ver cuánto duran Las frutas Si duran más tiempo Con esto No estoy segura Pero sí chicas Miren Estos chicas Tenis me los estuve traiendo De la tienda De Burlington También Miren qué lindos Están chicas Me encantaron Desde que los vi Yo creía que eran unos Michael Kors Pero no Son unos Calvin Klein Y esta marca A mí la verdad Que me encanta Estos me salieron Chicas Por cuánto me salieron Estos A ver Estos tenis Bueno Creo que ya no tienen El precio Ya Hoy los usé Me salieron Por 36.99 Ya se les está borrando El precio A 37 dólares Pongamos 38 O pongámosle 40 Porque pues No recuerdo Cuánto cobran De taxas Pero miren chicas Están lindísimos Me encanta el diseño Yo no soy muchas chicas De andar Así como que Que los diseños O las marcas Traigan como que Sus logos Así tan grandes Porque a veces Siento que se ve Que no se ve muy estético Pero la verdad En este caso Sí me gustó En el zapato Lo que trae Este diseño De la marca O sea La insignia Y el color Me encantó Porque tengo una gorra Chicas de este color Beige Que es una gorra De Mickey Mouse Que me traje de Disney Y nunca encontraba Unos tenis Para combinarlas Y sí tengo unos tenis Súper lindos Chicas Pero no los encuentro Que son unos tenis Beige también Pero estos me fascinaron Me encantaron Están súper súper bonitos Y miren que hasta aquí En la parte esta de aquí Donde se amarra Tienen la marca De Calvin Klein La verdad que están Súper lindos Me encantó la combinación De los colores Negros, blancos Y hasta color plateado Miren como se ve Como si fuera un espejito Así que la combinación Me fascinó Y estos los estuve Utilizando hoy Porque ya no me pude Aguantar Chicas Cuando vine Solo me quité La ropa deportiva Que andaba Me puse este vestidito Y pues Están súper lindos Hermosas Para seguir con Burlington Hermosas Me compré Miren esta hermosa Chamarrita Que es una chamarrita Para el frío Prácticamente el frío Aquí en Estados Unidos Ya se está yendo Bellas Pero La cuestión es Que a veces llueve Y cuando llueve Pues a veces da frío Entonces Yo soy una de las personas Que me gustan Usar estos cardigans Miren que bonito Esta chicas Este En lo que estaba Ahorita en la bolsa Se me arrugó Porque pues estaba bien Chicas No venía arrugado A ver como les enseño Y la verdad Que me encanta Chicas Porque fíjense Que poniéndose Esto Hace como una figurita Medio acinturada De por si que yo Ya la perdí Mi cintura Desde que tuve Mis niñas Pero pues Hace una figurita Medio acinturada Miren que bonito Esta Esta bien largo Me gusta el color Que es un color Cafecito Bastante bonito Un cafecito Con leche claro Y me encanta Este detalle De la parte de aquí Vean que El cinturón Viene por aquí Y te lo puedes amarrar Y como te digo La verdad Que está muy muy lindo Este me costó Un precio De $9.99 Por eso No traje chicas Me encantó Desde el momento En que lo vi La verdad Que me gustó muchísimo Y en el momento Pues cuando hace frío Estos son Eh Indispensables Para esos tiempos Y está súper lindo Chicas No se los puedo enseñar Muy bien Porque pues Imagínense Viene todo arrugadito Miren otra cosa Que me estuve traiendo Son estos leggings Miren Que bonitos Leggings Chicas Estos leggings Este Están muy bonitos Me encanta esta tela Que es stretch Miren chicas Yo les recomiendo Estos leggings Así que son stretch Pero que la tela No es muy Como les diría Muy chiclosa Porque hay unos Que los estiras Y se estiran Así como que mucho Y la tela Es muy muy ralita Así que si tú Tienes rollitos Gorditos Y si tienes Un poquito de peso Pues yo te Aconsejo Que compres estas Que son stretch Pero la tela Está un poquito gruesa Entonces cuando la tela Está un poquito gruesa Hace que el cuerpo Se te comprima Un poquito más Y te hace un poquito Más de figura Y miren Están bien bonitos Traen estas bolsitas acá Estos tienen un precio De $9.99 Y están lindísimos Y a mí me encanta Chicas Cuando los leggings Son hasta abajo No me gustan los capris Prácticamente no me gustan Los capris Sino que me gustan Los leggings Que son como pantalón Pero la verdad Que este me encantó Si me preguntan De marcas Por si encuentran Uno similar Dice que se llama Illuminari Así Illuminari Así como lo escuchan Y este también Es de Burlington Como les digo Y la verdad Que me gustó muchísimo Yo me los compro Para mí En talla large Por si quieres saber La talla En estos Me los compro En talla large Chicas Y me quedan bien Miren También había Compré Este chicas Que es un Triturador De ajo Me costó $5.99 Y pues Abres esto Pones tu ajo Lo cierras Lo trituras Y ya el ajo Sale triturado Y la verdad Que esto Lo puedes encontrar En Burlington No estoy segura Si lo tienen En alguna otra tienda Yo ahí lo encontré Y me encantó La idea La verdad Ahora les voy a enseñar Miren chicas Lo que me traje También en Burlington Miren Últimamente No sé si ustedes sabían Que traen estas uñas Lo que es la marca LA Colors Que son estas uñas Así De forma estileto Y me fascinaron El diseño Que traí Miren Parece que fueran Unas uñas Hechas En un chino O en un estilista Y miren Qué bonito El diseño No se ve Muy muy bien Pero traen Este Como color Oro Y marmoleado En rosado Y un color Beige Como un cafecito Beige Y me encantaron Tienen un precio De 5.99 Así que me encanta El precio A mí me encantan Estas Estas son las uñas Que les dicen Press on nail Que son estas Mí maquiando Vean Y te duran De 1 a 2 semanas Así que creo que Que a mí Por lo menos a mí Me fascinan Porque yo me desespero Muy rápido Con las uñas Me desespero No se imaginan Cuánto No me gusta andar Por tanto tiempo El mismo diseño O las mismas uñas Así que me desespero Y me gusta quitarmelas Y me vuelvo a poner las uñas Hasta que ya Hasta que quiero No me gusta Dejarme las uñas Chicas tanto tiempo Estas me encantaron Porque a mí me encantan Lo que son uñas pequeñas Y uñas súper largas Así que el precio De esto Me súper fascinó Hermosas Este Miren Me traje Acá está Vean que yo les había dicho Que me había traído Otro leggings Y este es el otro Leggings Que me estuve traiendo Miren Qué bonita está Este leggings Este leggings Me fascinó Por el color rosado Por esas florecitas Como les digo Son leggings Que son leggings Pantalones Este Y también Trae las bolsas En la parte de aquí Y creo que También tiene un precio De $9.99 Así que como les digo Yo chicas En serio En serio Miren Cuando tú lo estiras De la cintura Este No se estira tanto Entonces esto va a hacer Que tu cintura Se reduzca un poco Y también de la parte De abajo No te recomiendo En serio No te recomiendo Que te compres Esas leggings Que son súper ralitas Que tú las estiras Con nada Miren esta Casi ni se estiran De abajo Porque Esas leggings No te hacen Como que Figura el cuerpo O si tienes Como muchas celulitis O cosas así En las piernas Estas son las leggings Que te pueden ayudar Yo no tengo Tantas celulitis Pero pues Si tengo estómago Entonces esto me ayuda Chicas A que me lo reduzca Un poquito A que se me vea Un poquito más El cuerpo más horneado Y no se me vea Así como que Todo flojo Pero miren Esta es la otra Me encanta Chicas Estoy enamorada De estas compras Gracias por haber estado aquí Las quiero muchísimo Espero que papito Dios Este Me las bendiga Las cuide Las proteja En serio Les digo Bellas Que todo lo que ustedes Anhelan Si ponemos un poquito De esfuerzo Podemos lograrlo Le doy Gracias a Dios Porque todas ustedes Están aquí Porque me dejan Entrar a su vida Y porque ustedes Entran a la mía Así que Mis bellas Y más que todo Mis amigas Les doy gracias Por haber estado Conmigo esta noche Nos vemos en el siguiente video Y que papá Dios Te bendiga Mi niña Te bendiga Te bendiga Te bendiga